Internacional Siria. Explosivo detona durante la primera comunión de unos niños en Siria. Un explosivo detonó el domingo 24 de mayo durante la liturgia de primera comunión de un grupo de niños del arzobispado siriortodoxo de Alepo, Siria. La misa refiere el blog Alepo-Hob. Fue interrumpida por la explosión y los niños fueron llevados del templo al interior del arzobispado. El explosivo golpeó el muro detrás del altar y dañó seriamente el segundo piso del edificio en donde está la biblioteca del arzobispado. Este ataque sigue al reciente secuestro del sacerdote católico Yash Mourad, mayor del monasterio de Mareliang, en Cariatay, Siria Central, a unos 100 kilómetros al suroeste de Palmira, la ciudad tomada el miércoles por el Estado Islámico, ISIS.